Hoy es un día de mucha variabilidad meteorológica, tal cual. Agua, sonda, todo. Exacto, hay de todo, nevadas en alta montaña. Esto es producto de la aproximación de un frente frío. Ahora en la mañana la humedad está muy alta, se están registrando algunas llovinas, principalmente en la zona norte de la provincia, Valle de Uco, la zona sur, estamos con cielo parcialmente neulado. Pero a partir de la tarde va a cambiar el panorama meteorológico porque este frente frío va a hacer que baje más la presión atmosférica. Y yo creo que, además del viento sonda en precorillera, este podía hacerse presente en algunos sectores del llano. Creo que a partir de las 3 de la tarde es cuando podría comenzar a haber alguna ráfaga de sonda en la ciudad. Bueno, menos mal que el ambiente está húmedo. Sí, exactamente. Pero por eso decía, va a haber un contraste marcado, porque incluso la temperatura máxima se va a disparar. Hoy estaríamos hablando, si los modelos aciertan con el sonda, 28, 29 de máxima. Valor muy alto. Eso es lo que están dando prácticamente todos los modelos del tiempo debido al efecto sonda. Así que hoy vamos a tener una tarde probablemente más cálida. Y la situación meteorológica comienza a cambiar a partir de mañana en las primeras horas porque estaría ingresando el frente frío. Y va a descender la temperatura, una máxima de 23 aproximadamente, por una mínima de 13. Ya los vientos en la mañana y en la tarde serían moderados del sudeste. O sea, estaría algo ventoso, pero en este caso no sería sonda, sino viento del sudeste. Y el día domingo estaríamos con una máxima de 22 grados, por una mínima de 8. Cielo parcialmente nublado. Otra vez sonda, pero creo que en precordillera. Y para los que quieran hacer el cruce del paso internacional, va a estar complicado porque se esperan nevadas. Incluso el domingo, las nevadas podrían ser intensas en alta montaña. Muy bien. De todo y para todos. De todo y para todo. Complicado. Alta montaña, esta tarde nos puede visitar el sonda y a partir de mañana comienza a descender la temperatura. Y para el sector agrícola, lamentablemente, tienen que estar atentos porque hay probabilidad de heladas el día martes. ¿Quién está jugando con el tiempo, la niña o el niño? Se está gestando un fenómeno del niño. Así que yo creo que para lo que serían finales de primavera, verano, podríamos tener mayor cantidad de tormentas con respecto al año pasado. Recordemos que el año pasado hubo baja frecuencia de tormentas, un clima un poco más seco. Bueno, este año se podría complicar un poquito más. Carlos, muchísimas gracias. Que tengas un excelente fin de semana. Bien, gracias. Buen fin de semana. Saludos. Muchas gracias, Carlos Bustos, de Contingencias Climáticas. Habrá más cantidad de tormentas, lo decía, para finales de la primavera, comienzo de verano. Fenómeno del niño. Exactamente. Este tiempo loco que vamos a tener en estos próximos días.